Blanca Estaba abierto todos los pinturadores Estaba re contra blanco En la foto creo también ¿Piqui? ¿Querés saltar? Vamos Mojá, mojá el piso, porque está muy caliente Estamos en la escalera, che No estamos en la escalera, ¿por qué se va? Una, dos, tres Mejor que le tenga miedo, me gusta Pero tanto no, che No da demasiado No da vuelta Mira Bueno, por acá, ¿no? ¿Qué tal la boca cerrada? Bueno, maricón Salte, mija, salte Sí Vamos